Todo comienza con un Homero de hace años, él va a trabajar en la planta nuclear, siendo un hombre ejemplar, viendo varias fotos de los mejores de la planta nuclear, siendo el tercero por debajo de Smithers y Monty. Homero se propone que un día logrará ser el primero, pero al pasar de los años solo duerme en su trabajo, pasando por el muro y mirando que es el peor de todos. El triste va a la taberna contándole a Moe lo que está sucediendo en su vida, preguntándose qué le pasó y por qué comenzó a ser tan malo. Homero recibe una llamada de una agencia importante, contando que su currículum es muy bueno, así que necesitan hacerle una entrevista para ver si es apto para el trabajo. Homero se siente mal ya que no sabe nada, y su vida no puede estar peor. Frink se acerca a él diciéndole que no tiene amigos, así que le dará apoyo emocional en su entrevista. Al día siguiente Homero se prepara para su entrevista, entrando a la plataforma donde Spivak también tiene su entrevista para el mismo puesto que Homero. Frink observa cómo Homero está en problemas desde la primera pregunta, así que él responde todas las preguntas que le hicieron, obteniendo el puesto gracias a Frink. Spivak, al ver que Homero obtiene el puesto, comienza a odiarlo. Homero le agradece a Frink, ya que obtuvo el puesto y se veía todo un genio, pero ahora tiene que trabajar para él, ya que él no sabe nada y necesita el cerebro de Frink para continuar en la empresa. Frink le crea unos lentes los cuales tienen unos audífonos, en donde podrá escuchar a Frink, así él podrá seguir trabajando con normalidad, sin que nadie sospeche. Homero va con Smithers avisándole que renuncia a su trabajo, estando seguro que no volverá. Smithers hace todo el formulario dejando que se vaya. Homero, al llegar a la empresa, tiene un tour con su nuevo jefe, el cual le enseña que les dan de comer. Homero tiene cuartos para descansar, al igual que vikingos masajistas, y una guardería donde sus empleados pueden dejar a sus hijos. Homero, cuando llega a su oficina, se encuentra con Spivak, la cual fue contratada como asistente de Homero. Al llegar a casa, Marsh está feliz, porque al fin alguien cuidará de Maggie, y ella podrá ir al baño tranquila, además de tomar su tiempo para bañarse. Homero se siente feliz por su trabajo y todo lo bueno que le está sucediendo, pero él sabe que es gracias a Frink. A la mañana siguiente, Spivak se acerca a Homero, preguntándose cómo puede ser tan inteligente, ya que tiene pinta de ser flojo y ser lo peor. Mientras Spivak habla con Homero, él comienza a hablar con un bot, riéndose de lo que le responde. Mientras todos cenan, Marsh le cuenta a todos lo emocionada que está, ya que se bañó tres veces. Lisa, en vez de alegrarse por su madre, se siente triste, ya que a su mamá le importa más tomar un baño que convivir con ella. Marsh, al ver que Lisa se va a cantar, se siente triste por ser una mala madre y una egoísta. Spivak contacta a Carl y a Lenny para tener una charla sobre cómo es Homero, pero ellos dos prometen que no dirán nada malo de él, pero Spivak comienza a darles licor y ellos comienzan a contar todo lo malo que ha hecho Homero en su anterior trabajo. Spivak está feliz por saber cómo es en realidad Homero. Ella comienza a investigar cómo Homero es tan inteligente de la noche a la mañana, encontrándose con los lentes de Homero. Ella comienza a hablar, así que Frink le responde. Spivak queda más feliz por saber el secreto de Homero. Además de decirle lo peor a Frink, por ayudar a un flojo. Homero al llegar a su casa se encuentra con Frink, teniendo una discusión por haberle ayudado a sus mentiras, y ahora quedó como el peor científico. Homero le pide a Frink que debe ayudarle, porque sin él ya no es nada, y ya se acostumbró tanto que por sí solo no sabe qué decir. Frink se niega ya que no hará nada por Homero. Homero, Homero, I'm through. From now on, just think for yourself. Ok, my first thought is, never! You made me the me I was meant to be, which is you. Now get back in my brain where you belong. You cannot tell me what to do. Yes, I can, as long as you tell me how to say it. Come on, tell me how to say it. I hear raised voices. How about we raise a glass of lemonade instead? Oh, shut up, Flanders. Oh, that's good, I like that. Shut up, Flanders! Oni llama a Homero diciéndole que irá con él al retiro, donde habrá esquí y ciencia. Mientras Marsh y Homero van al lugar, Marsh sigue escuchando la canción de Lisa, sintiéndose muy mal porque su hija la odia. Homero le pide al profesor Frink que por favor le ayude, pero él se cansa dejándolo solo. Oni le pregunta a Homero por las turbinas, a lo que Homero no sabe qué decirle. El perico de Frink comienza a hablar, así que Homero repite todo. Escuchando la voz de Spivak, la cual le confiesa que sabe su secreto. Ellos tres quedan de acuerdo en Verse, donde Spivak le confiesa que su carrera está arruinada por Homero, así que debe decirle la verdad a su jefe, para que ella por fin pueda sobresalir. Marsh y Homero aceptan, revelando todo ya que es un fraude. Pero todos, al escuchar a Homero, confiesan que ellos también son un fraude. Homero regresa con Smithers pidiéndole su trabajo nuevamente. Smithers llena su formulario para aceptarlo, pidiéndole que se ponga a trabajar. Pero Homero se niega a comiendo una rosquilla. Volviendo a trabajar aquí, mano en mano, defiante, pregando por misericordia... ¿Hay una caja para un esquema preposteroso que se cayó en mi cara? Claro que sí. ¿Lejaste la lección o no? Lo hice, pero lo olvidaré pronto. Bienvenidos de nuevo, Simpson. Don't bug me, I'm on a break. No bug me, I'm on a break.